El experto en ritmos circadianos, Sachin Panda, descubrió que hay dos genes que mantienen la comida y el sueño en sincronía. Pero a esos genes hay que ayudarles, es lo que se llama epigenética. Es decir, dar información a tus genes para que se manifiesten. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Para que nuestro dormir y nuestra comida estén en sintonía, en sincronía? Pues lo hacemos simplemente estando una cantidad de tiempo sin comer. Es decir, a las horas que mantenemos durmiendo les añadimos otro tiempo por delante y por detrás. En total unas 10 o 12 horas. Y así vamos a conseguir realizar mejor la digestión y dormir mejor. Es decir, no comas a todas horas. Deja que tu cuerpo descanse. Así tu organismo funcionará mejor y tu rendimiento será más alto. ¿Sabes si es bueno irte a la cama justo después de cenar o no? Seguro que lo sabes. Y si no, mira el siguiente vídeo. Te lo cuento en detalle.